Las rudes se van alejando al soplo de la suave brisa y el canto de los que se ausentan dicen que otra vez volverán. Adiós, 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 previendo llevar a la despedida. Adiós, 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 nos volveremos a encontrar. Las rudes se van alejando al soplo de la suave brisa y el canto de los que se ausentan dicen que otra vez volverán. Adiós, 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 nos volveremos a encontrar. ¡Gracias!